Una caramane de pellejo, el chuape. Uy, qué pampara. Una caramane de pellejo, el chuape. 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 Dije, dige, dige eres el cuarto que no venga pa' mi coro. La mujer que tú me cela, que Urbanda por su ancha. Tú no eres mi amigo porque no corro con Fran. A la demás que tú me tienes, mi abuela la tiene en gana. Montaña rusa, Jordán se abusa. Tu pano me llega porque no tiene los códigos medusa. Ranqueao' así calao' y con un flow. Galáctico, galáctico, bajé con un flow. Maniático, galáctico, galáctico, bajé con un flow. Ella le gusta por ahí, porque ella se lo como. Le gusta por ahí, porque ella se lo como. Ella le gusta por ahí, porque ella se lo como. Porque ella se lo como, porque ella se lo como. Ella le gusta por ahí. La caramane de pellejo, el chuape. Ella le gusta por ahí. La caramane de pellejo, el chuape. Ella le gusta por ahí. Ey, 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 ey A ella le gusta por ahí, porque yo soy magnético. Ando como toño trucho con mi flow galáctico. A loco no le loco, siempre conmigo desplatico y te funde. Si a lo que me busco, tú le tiras un cálculo. Por piquilao, las mujeres te sacan los pies, porque tú no te buscas ni pa' comprarte un poloche. Set, ese movie me lo sé, porque tú está hablando pila y mierda en la boca, te voy a coser. A ella le gusta por ahí, 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 por ahí. A ella le gusta por ahí, 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 A ella le gusta por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, ey, ey, ey. El Chuape. Ya. De Mardita Pampara. Kiko el Crazy. Con el mejor productor. Gary Produce. Bautista Music Group. Alíame. Chulomanía. Tito Flow. James. Rufle Music. Elvisito King. Vamos allá. De la vuelta. Dímelo Cajota. Ale Boy. Dímelo Flopping. Cero. Chilililili. Daniel Madera. Bangon Produce. El que prende la vuelta. Vamos allá. Vamos allá.